El otro día vimos unas imágenes y lo voy a poder que el SS de la policía cuando aborda a un médico, hay un acta que describe lo que pasó ahí, ese vehículo ya había dado dos vueltas con los policías detrás, pero el médico se dio cuenta al final que eran policías porque ellos estaban sin luces, o sea no estaba identificado y después él dice, ah bueno pero si es la policía déjame ir, llego a mi casa y les explico, mira como bajan los policías, miren ustedes, le abre la puerta, miren el otro como viene, ellos acaban de encontrar a un gran narcotraficante parece, como si fuera un narco que ellos van a estar, miren ustedes el movimiento, salga de ahí, vamos a ver de inmediato y ustedes verán como le entra, el hombre sale y cuando sale ustedes verán lo que pasa, ahí está, que es el momento de hablar, yo soy médico, vengo de donde viene usted, lo que sea, miren ustedes el empujón inmediatamente, mira, a un hombre tan grande, inmediatamente, sin mediar nada, ellos le entran, probablemente esos policías, que son dos, el sargento José Eduardo Cruz Rosa y el cabo Jeffrey Alonso Tavera Monegro, no contaban con que había esta imagen, porque entonces después ellos tratan de poner una versión distinta de lo que ocurrió, graban ellos mismos, vean ustedes esta grabación, voy a venir ahora con la grabación del incidente, para que lo vamos a escuchar con sonido, que fue la grabación que hizo el policía, donde le está diciendo una situación que no se produjo para ir a acreditar, es como que yo te grabé a ti diciendo, sí, tú me dijiste, tú hiciste, tú me diste un puñetazo, y entonces estuve en silencio mirando, asustado, porque qué vas a hacer, pero nada de eso que ellos dicen ahí, aunque se refieren a palabras, pero no hubo tiempo, ahí no hubo tiempo de negociar nada, porque esos son apenas segundos, ese video dura menos de 30 segundos, o sea, es inmediatamente, él llega, se desmonta, bitipum, a pelear y a darle, no es como policías normales, que incluso si se apuesta con el arma, le dice, un momentito, levante las manos, suba las manos, lo esposa si es necesario esposarlo, usted está detenido, qué hace usted en la calle, o sea, lo que fuera que le va a preguntar hacer, el proceso normal, como se ve en las academias y uno ve en la televisión, pero aquí eso no ocurre, eso es una vez, a marcharte, y ellos estaban molestos, y eso se entiende, la molestia de los policías por este segundo video, porque ellos dicen, y cómo si somos policías usted no se para, nadie se va a parar, si usted es a lo oscuro, déjense de estar parando gente a lo oscuro, que ya lo dijo Leonel Fernández, siendo presidente, dijo, que si a él le decían parar a lo oscuro, no se paraba, y yo supongo que el presidente actual, Luis Abinader, no se pararía, imagínate que Luis Abinader va llegando a algún lugar, y viene un vehículo a lo oscuro a seguirlo, y un reprimero, se va a parar, y él sabe si son policías, todos los policías deberían andar identificados, vamos a ver lo que grabó, que esto fue una publicación que hizo el nuevo diario, pero yo creo que vale la pena compartirlo. A ver, yo te voy a poner la mano, yo te voy a poner la mano, yo voy pero no te voy a dar, pero para mí tú eres un delincuente, alante no, a ver, prender la guía de la oposición, es un gato vandálico, usted puede ser médico, pero tú eres un delincuente para mí ahora mismo, pues dígale, si te salgo a la cámara es lo que yo soy, tiene vergüenza, mírela, Zalatán, dígale, ahora que te estoy grabando, tú no lo dices, porque ustedes graban a la policía, como yo te estoy grabando, dímelo, ahora no lo dices, ahora tú eres un santo, pon la carita triste, tú eres un santo ahora, ¿y? ¿y entonces? Ahora tú nos dices, le ha podido, dígale yo su mierda, no ve, ustedes son pollitas, ustedes son toros, cuando graban a la policía, dímelo, dímelo, ésta pa allá, 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 ésta pa allá. Tú eres la estimidad de mí, hijo, yo he visto más grande que tú, ven para acá, ven para acá, doctor, ven para acá, doctor, ponte ahí, doctor. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Por qué, médico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está sometido ya? Si él se para, es médico, se le pasa, pero no ciego, pero que yo te voy a llevar. Y llévenme a la policía y llévenme a la fiscalía, no hay problema, llévenme. Monta los químicos con él, llévenme. No, hay que llevar el carro, hay que llevar el carro con todo. Llevan a llevar el carro, quíteme las cosas, para yo, para llevar el carro. No, no, él tiene que ir. Hágalo que usted no vaya a hacer. Está bien, ven, está bien, ven. Hágalo que usted quiera. Aguántate, señor. Lleven, saque el carro, ven, que yo voy a ir con él. Yo voy a coger guía y yo voy a montar el hombro, el carro mío no va a manejar nadie. Ay, lo puedo escuchar. No, yo me sigo. No, el carro mío no. Comando, mire. No, no estoy muy bien. Dale para atrás el carro, Revi. Yo tengo abogado. No, graba, graba, graba. Graba, Revi, para que no haga tu poquito nada. Está grabando, está grabando ahí. Véntate así. Ven. Oye, es lo que él diga. No es lo que él diga. No es lo que él diga. Ah, ok. No se preocupe. No se preocupe. Ágalo. 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 No se preocupe con él ahí. Eso es lo que vamos a hacer. Tú manejas, tú manejas. Sí. Te vamos. Ven. No, ven. Llevalo aquí con él. Ven. Venga, doctor. Móntale atrás. Móntale atrás. No, yo ahí no. Móntale atrás. Móntale atrás. Móntale. 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 Móntale en la cuagua ahí entonces, ¡Móntale en la cuagua! ¡Móntale en la cuagua! ¡Móntale en la cuagua! ¡Móntale hacia mentre en el vehículo, que en este es lo suyo que vas! No, no, no. Móntale ahí, guagua. ¡Móntale! Pújalo. Míre mito. Míre, le entro. ¡Entre pa, entre para la cuagua! ¡Entre! 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 ¡Eh, mira! He, nos vamos a dude ¡Entre, geç presente! ¡Entre allá! Póntanes en su vehículo,滿 loaderá. yo estoy preso en la guagua no, no, es con tu vehículo en la guagua en la guagua si ve, tomando tu mano otra vez ese señor probablemente si esos policías lo requieren mañana si tienen una afección será quien le salve la vida ese señor es médico cardiólogo del HOMS de Santiago y por por arrebatado que sea un médico a fin de cuentas usted sabe que puede establecer una conversación y además quedó en evidencia en el video la forma en que fue abordado esto es hacer de algo sencillo algo complejo por cierto, que aunque figuran dos policías yo creo que ahí había mínimo cuatro policías están los dos que le abordan está una mujer que se ve en un momento determinado y está otra persona que está si no cinco porque se ven agrupados junto a la mujer se ven dos y entonces él no está solo lo están subiendo la guagua en ese momento o sea que había más era un grupo grande que a él les costaba sencillamente decir si tiene que esposar o esposa él no está no tiene un arma no le está disparando no no está diciendo improperios está diciendo que es médico pero aunque no fuera médico porque eso le puede ocurrir a cualquiera el el toque de queda tiene un propósito el propósito es que la gente no se infecte no es otro sabemos que hay gente que nunca hará caso si ponemos el otro video que para que ustedes vean cuando llega recordar cuando llega que es el de la policía con la brutalidad que actúa ellos nos contaban bueno aquí lo están lanzando ah mira aquí ya se ve sí ahí bueno eso es cuando ahí se ve el grupo ven miren la mujer ven que ahí hay una mujer ahí hay otro policía está el que está grabando que está detrás son tres y entonces y hay dos que lo llevan entonces tenemos dos una mujer uno al lado el que está grabando son tres y los dos que lo llevan son cinco o sea ahí hay cinco policías mira como lo tiran ahí como si fuera un delincuente pero que realmente por ejemplo un narcotraficante en los puntos de droga eso no ocurre no porque ahí hay una asociación a veces entonces un delincuente de verdad de los que de los que tienen licencia digamos obviamente los policías están molestos porque él no se detuvo pero es que tiene que meterle en la conciencia que no pueden andar con la luz apagada el policía no está para andar acechando menos en toque de queda sin luz es con su luz que usted pueda identificar que se trata adecuadamente de la policía porque cuantas veces usted no se ha encontrado con delincuentes en casos involucrados que quieren parecer que son policías y él se da cuenta que son policías y por eso se devuelve cuando él ve que son policías imagínense ustedes el miedo además las cosas tienen como una relación entre el hecho y la actuación esa actuación es una actuación bruta lo primero que uno piensa cuando se actúa de ese modo es si hay que estudiar para hacer eso para hacer eso no hay que estudiar solo hay que ser bruto no necesitan estudiar hoy esos policías que se creen en el cuento por lo menos dos de ellos están suspendidos que fue lo que él identificó están suspendidos los médicos van a marchar hasta el palacio de la policía leía un médico que dijo lo siguiente que él ya no va a dar emergencias en horas de toque de queda eso sería lo peor que nos puede pasar porque la gente se enferma a cualquier hora de hecho hay licencia para si alguien se pone mal puede asistir de un hospital tengo casos que he conversado con ellos de médicos y doctoras aquí en el distrito nacional que han tenido que pasar de un lado al otro en el puente que no que no puede pasar porque es un lío que le enseña y tiene que explicarle que yo mire yo trabajo en el hospital tal yo me dedico a esto y todo lo demás porque requieren un permiso especial lo mismo ocurrió en la provincia de San Cristóbal con una doctora que su permiso su permiso especial los médicos no necesitan permiso especial y si necesitan permiso especial díganselo al colegio médico y denle los permisos especiales pero que permiso especial necesita un médico le basta con mostrar que es médico que trabaja en tal hospital porque nuestra crisis que naturaleza tiene sanitaria no tenemos una crisis de agricultura que los agrónomos no están en la calle son los médicos y nada hay más molestoso que trabajar como trabajan los médicos ganando el salario que ganan los médicos que es menos de la dieta de un legislador con las precariedades que muchos de nuestros médicos trabajan mirando a sus compañeros que enferman ellos mismos que enferman algunos que mueren y de hecho ser tratado así para mí si hay personas que merecen como respeto en la vida es el personal sanitario personal médico es verdad a veces son son un poco brutos con uno en el servicio cuando tú vas que no tienen están agobiados y uno le pregunta cómo está mi paciente no te quieren contestar porque eso pasa y uno trabaja para que eso se solucione hay médicos que no entienden que la gente es sujeto de derechos pero a fin de cuentas ellos son los que estudiaron para curar la gente y aquí de hecho ha bajado la tasa de letalidad los médicos que se esfuerzan descubriendo cómo manejar esa pandemia a pesar del riesgo que tiene la pandemia están ahí en primera fila para ser tratados de ese modo ese hospital el Jons donde es ese médico es uno de los hospitales de Santiago que ha estado lleno atestado de gente recibiendo asistencia para la pandemia o sea ni él pero ningún ciudadano merece ser tratado de esa manera quise compartirles estos videos porque son son una evidencia clara pero como vuelvo y les repito como dicen los campesinos la fiebre no está en la sábana el problema no está en las hojas esos son hojas de un árbol más grande y dañado que es la policía y que uno espera que se trabaje para solucionar definitivamente y que garanticen el estado de derecho alguien escribió en el chat que está mirando en vivo que el médico no sabía sus derechos ese médico se pone a leer derechos ahí y le dan un derechazo con la pistola sí un derechazo con la pistola ellos querían que le dijera algo le estaban diciendo como diciendo usted es nada usted es poca cosa quien es usted usted no sirve como para que el médico se revelara en un momento determinado y le dijera ven entra para entonces darle el tiro sí me hizo se me agredió se me fue encima estaban tan picados por ese derecho que tienen de que cómo fue que tú no me viste a esa gente hay que curarle la cabeza porque qué es eso ni aunque estuviésemos en un estado dictatorial vamos a la pausa regreso de una vez estoy aquí en la cosa como es de que la gente no 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 ¡Gracias!